Buenas Dios mío estoy perdida Nene, ¿tú eres de aquí? Nene, una preguntita ¿Cómo hago yo para llegar a la plaza? A mi hermano Es que tengo que llevar una encomienda Y estoy bien desorientada Estamos por aquí, cerquita Puedes llegar aquí Puedes coger un poco, pero eso está bien lejos Está bien lejos Es que yo tengo que llegar rápido, esto es urgente Y es muy lejos Sí, entonces yo cojo por allá Para allá, verdad No tengo que doblar ni nada No doblo Y si coge una motocarro no es mejor Vamos, coge aquí recto, al fondo Al fondo Si es al fondo llegó rápido Vas a encontrar una iglesia grande, grande allá No, no pasa nada Sígueme explicándome, es que yo estoy aquí para ubicarme, esto es un lío Te estoy diciendo que coge recto al fondo Al fondo No es derecho Vas a encontrar una iglesia grande Pero es grande ¿Y qué? ¿Cuál es la chupadera que tienes ahí? No, no Lo que pasa es que tengo dos malas picadas Entonces me mandaron Te estoy diciendo que te estoy explicando y estar con tu guay ahí No, no, no es nada malo, nene Mírame, tengo la muela negra No despega nada No, no, nene, explícame Te estoy explicando y estar con tu guay ahí ¿Y qué? ¿Ah? ¿No despega nada? No, nene, es que tengo la muela picada y esto me la enfría Pero explícame entonces ¿Cómo va? Te estoy diciendo que al fondo ¿Qué? ¿Y qué vale? ¿Eh? ¿Qué pasa? Se me está acabando y todo Mira Al fondo No, despegala de aquí, despegala porque ahí te estoy explicando y tú con tu guay No, 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 no es eso Tu disculpa es No es que no está pasando nada ¿Qué es lo que pasa, hermano? No, es que tengo la muela picada Explícame Para llegar a la plaza, a Lara ¿Cómo hago? Te estoy diciendo que coge aquí derecho al fondo Al fondo Hermano, ¿pero qué va? No, nene Pero yo llego, pero tú nada más concéntrate en darme la dirección Tú no me mires que estoy chupando No, no Porque el que está chupando soy yo Porque me tienes incómodo aquí Y estoy explicando que hay al fondo ¿Qué va? Pero si tú me dices que al fondo es al fondo Es al fondo, ¿cierto? Para dejar de despegarla de aquí Pero ya estás mamando gallo No, no, ya estoy mamando gallo No, no me mires así No está pasando nada Pero hay que despegarla Despegarla, despegarla de aquí Coge al fondo Hermano, al fondo Pero despegarla de aquí No me toques Pero déjame llegar rápido y yo me voy Pero es que tú consientrate en darme la dirección Y ya No me mires chupar Dime y yo llego Pero no me mires Ajá, entonces yo coge recto Claro que voy aquí a recto Al fondo Al fondo Y qué Correcto Y al fondo Y al fondo Para despegarla de aquí Donel, dijimos las cosas así Mira, no incomodarte ¿Oíste? Tengo dos muelas como te dije Pero tú discúlpame Ya yo sé que es al fondo Yo vengo Gracias El man El manduco El man El manduco El man El manduco Se me perdió